Para hoy tenemos las manos musicales, vamos a ver, tenemos los cinco dedos que van a ser las líneas, recordar, dedo uno, dos, tres, cuatro y cinco, y aquí tenemos las líneas del pentagrama, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, pero también tenemos los espacios, el primero, el segundo, el tercer espacio y el cuarto espacio. Buscamos las notas, aquí está el sí, en este dedo, el la y el sol, vamos a ir haciendo el ejercicio con los dedos, marcamos el sí, la, sí, sol, la, sol, sí, la, sol, la y sí. Esta es la mano musical.